Muy buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo. La receta de hoy va a ser un flan de naranja. Espero que os gusta. Como siempre, pido que sigáis el vídeo hasta el final y si es así, animadme para seguir. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy vamos a hacer un flan de naranja y vamos a pasar con los ingredientes. Aquí tenemos medio litro de naranja, 80 gramos de maicena, 100 gramos de azúcar y 80 gramos para hacer el caramelo. Y tengo una cuchara pequeña de agua de azar. Es opcional, a mí me gusta, pero bueno, podéis descartarla si queréis. Y aquí tengo los bols que voy a utilizar para, se puede utilizar esto como un molde grande, depende del gusto. Salamualicom. Espero que tengáis todas las cosas. Salamualicom, espero que tenais con la noticia. Hoy vamos a hacer un flan de naranja de naranja. Tenemos un flan de naranja de naranja. Y en el citro de naranja de naranja de naranja. Tenemos 80 gramos de maizena. 100 gramos de naranja. 80 gramos de naranja de naranja de naranja de naranja de naranja. La mezcla es la mezcla de la mezcla y la mezcla de la mezcla de la mezcla y la mezcla de la mezcla de la mezcla y la mezcla de la mezcla de la mezcla Bueno, pues en unas cerdas vamos a echar el azúcar en fuego bajo lo vamos a dejar que vaya siendo el arroz, pon Ikeda el azúcar al mezcla y la mezcla de la mezcla y le dejemos el ajo lo dejamos en fuego bajo el arroz, ponemos la mezcla del azúcar y le dejemos la mezcla en más pasada y el ajo de la mezcla de mi y así lo dejemos el ajo y le dejemos el ajo y la mezcla de la mezcla y le dejemos el ajo vamos a preparar en una olla pequeña o mediana lo que es el azúcar y la maicena y mezclamos los dos ingredientes lo que es el azúcar y la maicena que se mezclen le echamos la gotita de agua del azúcar que nos ayude un poco de mazhar al blitz غير un poco para que nos ayude la maicena que llegue a la maicena si no necesitamos, no necesitamos bueno está mezclado y ahora vamos a echar la naranja es muy sencilla esta receta muy fácil de hacer bueno ahora tenemos mezclado nuestro flan ahora vamos a pasarle el fuero el blitz can salto, como no se ve y es muy sencilla esta receta, se puede hacerla en el momento en el que necesitamos en el momento en el que necesitamos en el momento en el que necesitamos bueno pues como veis vamos a dejar la mezcla del flan que vaya haciendo como mucho entre 6-7 minutos lo vamos a ir mezclando poco a poco y cuando empieza a hervir es que ya está hecho vamos a dejarlo en el que necesitamos vamos a dejarlo en el que necesitamos una vez 6-7 minutos y vamos a hacerla un poco hasta que se empiegue hasta que se empiegue hasta que se empiegue todo echamos el caramelo en estos bolses pequeños pues ya lo tenemos bueno como veis hay como una cucharita de caramelo y bueno eso es al gusto también puedes hacer otra cosa puedes hacerlo tal cual sin esto pero le da mucho gusto el caramelo a ver que no se ve casa mientras tanto vamos removiendo nuestro la nuestra mezcla abe no se ve que no se ve porque no se ve que no se ve que no se ve así que no se ve que no y que pues ya que no se ve queこの PHRSS por lo que no se ve que no se ve Bueno, pues poco poco va se va estesando nuestro plan en breve ya lo tenemos listo. El plan es que no se puede ver que empieza a estar atractando un poco a poco. En la parte de mi no me voy a hacer 15 minutos. Pero en la parte de mi no me voy a hacer el chup chup es que ya está listo. Así que apagamos el fuego y pasamos al siguiente paso. Bueno, pues con un cacito vamos a ir rellenando nuestros cacitos pequeños. Lo voy a hacer en la parte de mi no me voy a hacer un poco de agua. Y dentro de mi no me voy a hacer un poco. Y ahora voy a hacer un poco de agua. bueno pues como veis ya lo tenemos ya listo el relleno a los cuatro salen cuatro moldes pequeños o tacitas de estas entonces ahora vamos a pasar a una bandejita para meterlos en la nevina el brescif make a chufo que june arba ya en el adobo en el maca de la de jude xinia que fumake a chufo de rujo maca gade en el de rom papel film un de flujo un tlija bueno lo vamos a tapar con papel film tentamos que el papel toque la superficie del flan como no se ve los niños, yo voy a mezclar y hacer esto para que les sepáis y quale el flan para que se sequece y sequece y sequece de la espalda 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 bueno pues después de tapar los cuatro moldes o cacitos lo vamos a dejar en temperatura ambiente y cuando ya están fríos ya no están calientes lo pasamos a la nevera y entre tres y cuatro horas bueno pues es este resultado final de meflán de naranja lo adornado con un poquitín de frutos del bosque y este segundo con una fresa el adorno pues como queráis se puede adornarse en adornar está riquísimo mirar como como tiembla está espectacular y es muy fácil esta receta así que estoy segura que os va a encantar y es muy rápida en nada en 10 minutos tenéis ese postre así que el bote aquí no se puede ver que el flan de naranja en la cual tenemos un trabajo muy bonito y hay un plazo de fresa de fréz ya no te recomiendo como el flan de naranja así que si te robas el río de naranja si te que no buscate todo pero ya le metes de Assalamualaikum.